Nosotros tenemos una línea de paletas popsicles, esas son paletas de helado, tenemos una línea de Star Wars, entre otras figuras, hay panditas, unicornios, y ahorita en el marco de la conmemoración de los 200 años del Chile, bueno, nosotros tenemos un helado de nogada que ya veníamos haciendo en años anteriores, y pues en esta ocasión decidimos hacerlo en paleta. Entonces tenemos una paleta, una monjita, en conmemoración de las monjitas agustinas del convento de Santa Mónica.